que tal amigos de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo de la sección gamers y como sabemos abajo la fecha estamos a primero de octubre del 2019 hoy cumplimos 5 años de la sección gamers así es amigos hoy vamos a jugar mario kart tour vamos allá vamos a vamos a esperar hasta que el resto de los chiquillos se unan a la partida bien chicos vamos a ver qué tal es este juego para compartir con ustedes a través de youtube este nuevo gameplay para festejar estos cinco años de la sección gamer 3 2 1 partieron aquí lo que hay que hacer es que la aceleración es automática y yo tengo que estar controlando solamente el manubrio me ha sacado un ítem me con la el banana así que al aguapato y no sé para dónde voy lol muy bien salí del agua después de tanto rato de bucear y volvamos a la superficie hasta el momento voy bien estoy en el primer lugar por el momento pero sí que van viniendo varios contrincantes atrás mío vamos última vuelta el plátano lo voy a dejar aquí en la rampa para que nadie le pise o le llegó a pista ya quien fue quien fue ese fue tu adet mira el toad está como va a pocos metros de alcanzarme en la pelea estoy entre yo y tu adet bien al agua nuevamente ya estamos casi en la parte final ya tengo la bomba y no lo pienso ocupar sin ella así que te dejo para ti bien la chutea pitch nuevamente listo gane vamos dale equipo 1 2 3 2 5 estrellas buenísimo es que soy pro soy pro en free fire y soy pro en mario kart tour vamos a esperar al que restos se une la partida hoy que es puro chino y japonés es por lo que veo el siguiente circuito seguramente lo han jugado en la super nintendo nes es el circuito de mario vamos a jugar en una en una en un mapa retro partieron ya a partir de lo último más encima ya pero no importa lo puedo remontar las con mi item que tengo ahora me tocó la la del grandote así que afirmense permiso permiso o permiso bose pasando ya ahí terminó o tengo el caparazón rojo y ojo que el toadet tiene el caparazón ya otro ítem aquí tengo que ponerla con todo me tocó en la el turbo vamos con todo no me quito ya 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 dale dale este puede ser este de mi oportunidad ahí la tengo ahí la tengo 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 la vista la tengo la vista todo ahí va hoy pero llegó la meta final debía haberlo ocupado antes y ahora vamos directamente a lo que vendría siendo el desafío en este caso nos toca el desafío extra a tengo que tengo que efectuar el turbo toca y mantén el dedo desde el 2 hasta la salida ya ahí ahí está bien salí bastante bien era solamente apretar dos veces el turbo y ya era un pequeño desafío iguala bueno ya terminé el campeonato mario ahora nos vamos directamente a la siguiente copa que es la copa partieron ay oye 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 por qué me por qué me estáis topando oye me tocó el turbo así que permiso chao jajajaja salto con acelerar buena ya me tocó la moneda ay no 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 voy a caerme en esa cuidado con el kaiser cuidado con el kaiser no quien fue quien me tiró la fucking bomba cachaste el tipo le uuuh por poquito me tiró un caparazón de bowser menos mal lo esquivé esto esto sí que se puso cada vez más difícil que la coma mario oh 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 me aplastó el me aplastó el fucking dinosaurio aquí viene baby mario oh directo directo la fucking pitch me dejaron solo me dejaron botado pero esperate nomás a ver si puedo remontar en el último minuto le llegué al baby no en serio ay 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 cuidado pish salte de ahí salte de ahí estoy en el segundo lugar estoy por detrás de baby barrio a ver momento agónico este no lo agarro nítel yo lo agarro me tocó ya que corazón rojo le llegó le llegó le llegó ahí está ahí está ahí está tranquilo tranquilo con tranquilidad 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 déjame calmarme un poco vamos ahora al siguiente pista y es su propio circuito el circuito de todo de nintendo 3ds y partieron ya voy a ganar el pucha el de ay 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 el de y si tocó el el turbo y yo me tocó el caparazón rojo toma de y si no me quedó inmortal nos queda la última vuelta y tengo dos caparazones verdes esperate nomás a que se acerque conmigo voy a volar voy a volar con una delta me llegó un rayo bien chicos parece que en este momento gané sin problemas a lo más pro de mario car bueno chicos vamos ahora a la última partida para cerrar este vídeo especial de la sección gamers y es la montaña rocky rock correspondiente a yoshi partieron vamos chicos con todo con todo vamos a cerrar este vídeo especial de la sección gamers con esta partida épica bueno épica o no épica da lo mismo a la mierda la lógica y quién fue damos la vueltita y ahora nos vamos en la zona del turbo oh oh pero cuidado con la roca no me tiró el club fue pitch pitch lo hizo me encima me llegó más y me llegó uno no sé qué decir ya chicos estoy en el segundo lugar bueno ahora estoy en el tercero pero estoy bien peleado porque estamos en la última vuelta el primer lugar está bowser mi ex personaje ahí vamos vamos con todo el turbo con todo el power bien me ha tocado el caparazón rojo ya si paso a toadette la aprovecho a tirarle a bowser a pero le llegó a toadette falta bowser ahora pero van a ganar el turbo turbo este no agarro el turbo vamos con todo con todo con todo con todo casi llegó el caparazón dale 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 estrecho no va a llegar no va a llegar no no llegó llegué segundo lugar en el último me hicimos para cerrar este vídeo bueno chicos esperemos que haya disfrutado esta edición súper especial de la sección gamers que como sabemos partimos desde el primero de octubre del 2014 con slendytubbies 2 que fue el primer gameplay pero antes de finalizar quería mandar un gran saludo a un canal que ahí fue donde empecé a inspirarme a esta sección gamer y me refiero a mi compañero de cuarto medio mi querido amigo manuel parra con su canal manjus fue ese canal donde empecé a inspirarme en hacer esta sección gamers porque como él jugó a slendytubbies en ese entonces así que le mando un saludo a manuel parra a manjus le mando un gran saludo a su distancia y un abrazo gigante y esperemos que algún día juguemos fortnite si es que si es que luego aprender a jugar un poco bueno chicos esperemos que haya disfrutado este nuevo vídeo like si te gustó y no olvides suscribirse a mi canal de youtube nos volveremos a encontrar si dios quiere hasta el próximo vídeo chao chao